Chicos, ya que les cuento que aquí andamos hinchándole ganas, no dio tiempo a hacer ejercicio en la mañana, así que siempre buscamos el momento para hacer que ya saben, hay momentos para todos y uno se lo propone, y aquí andamos hinchándole ganas para amenorar un poquito el estrés, ya saben que la cabeza no para de trabajar y si no buscamos en qué distraernos, olvídense nos va como en feria, así que yo siempre trato de ayudar mi mente con algo, algo bueno, el ejercicio mis plantas me han ayudado mucho a sobrevivir con todo lo que traigo ahorita con el cáncer de mi niña y que me van a operar por segunda vez y pues ya tengo que esperar otra vez el resultado, primeramente Dios, confiando en Dios que no vaya a salir cáncer pero la última palabra la tiene Dios, así que yo siempre confiando en Dios y no darme por vencida, seguir haciendo ejercicio y lo que me ayuda a estar tranquila y estable así que aquí andamos, echándole ganas así que hay que echarle ganas, mi gente hermosa, pase lo que pase siempre hay que echarle ganas, siempre hay solución para todo y en algún momento se vivirá la paz pero por lo pronto nunca hay que darnos por vencido siempre hay que seguirle echando ganas y ganas que de eso se trata la vida así que